Aún recuerdo mi pecho Reventando en el aeropuerto He entregado mi cuerpo al invierno Te espero tiritando He secuestrado el olor de tu cuello Para dormir mejor No pararemos el carrusel, no Retendremos el tiempo No pararemos el carrusel, no Retendremos el tiempo Ese juego de manos me tiene asustado Baja un poco más Déjate caer, solo es un momento Sácame a bailar Has conseguido convertirme en el chico más triste de toda la ciudad No pararemos el carrusel, no Detendremos el tiempo No pararemos el carrusel, no Detendremos el tiempo No pararemos el carrusel, no Detendremos el tiempo No pararemos el carrusel, no Detendremos el carrusel, no Detendremos el tiempo No pararemos el carrusel, no Detendremos el tiempo No pararemos el carrusel y no, no tendremos el tiempo